Siento que me falle Siento que me falle Tú no estás cerca de mí No puedo aguantar más tu ausencia Y no sucederá más Que yo diga sí Por complacerte y pienso No sucederá más Amor te he dado ya tanto que No debo darte ya más Prefiero pensar ahora Prefiero pensar ahora Cuidar como antes de mis sentimientos Tomar decisiones sin ti No sucederá más Es triste vivir En una situación así Un minuto más Si siempre me dejas tan sola Y no sucederá más Tienes que cambiando yo Por ti lo lograré Y no sucederá más No lloraré más tu ausencia Decirte siempre que sí Tú has sido y por siempre lo serás Mujer que yo he querido y que querí Y no sucederá más Siento que me faltas tú Sucederá más que vuelva a las tres Que te atormentes más por mí Sucede que no estás aquí Amor que te he dado yo tanto Como un extraño Me causas tal daño Cuando te olvidas de mí No sucederá más Que yo diga sí Por complacerte y pienso No sucederá más Amor te he dado ya tanto que No sucederá más Que al despertar Es medianoche Y tú no estás No puedo aguantar Y no lloraré más Tu ausencia Y no sucederá más Que yo diga sí Por complacerte y pienso No sucederá más Amor te he dado ya tanto que No sucederá más Que al despertar Es medianoche Es medianoche Y tú no estás No puedo aguantar Y no lloraré más Y no lloraré más